hoy se me antojó hacer unas empanadas de requesón tengo kilo y medio de masa de maíz puedes hacerlas con maseca también te van a quedar muy buenas esta la tenía en el refrigerador le voy a agregar sal sal de grano puede ser sal de la que tú tengas voy a poner aquí una cucharada también le voy a agregar un poco de agua esto es para disolver la sal y agregárselo a la masa vamos a revolver bien que la sal se disuelva esto es para que tenga un poquito de saborcito la masa ya que se disuelva bien bien la sal ahora sí se la voy a agregar y vas a revolver y la vas a probar vas a revolver todo muy bien cuando la masa está fría que la tienes en el refrigerador se siente así como que se quebra vamos a revolver bien y la pruebas y si te le falta le agregas más le voy a agregar otra cucharada y le pongo un poco de agua para revolverla y disolverla ahora sí ya se disolvió se la agregamos a la masa y revolvemos muy bien con tus manos limpias recuerda o si quieres ponerte guantes miren la vamos a dejar ahí como ahorita está fría que tome un poquito de temperatura ambiente para que tome más correa como dicen la masa se ponga un poquito más aguadita la reservamos y ahora sí lo que vamos a hacer es el requesón tengo aquí lo que son 950 gramos de requesón para los que no sepan que es el requesón el requesón se hace del suero cuando hacen el queso lo ponen a hervir no he visto muy bien pero se le saca toda esa espumita este no tiene nada de grasa tampoco no tiene sal voy a desbaratarlo porque estaba bien comprimido en el recipiente puedes hacerlo con queso fresco si no te gusta el requesón para el requesón le vamos a revolver tres chiles serranos y un poco de cilantro a mí me gusta con chile serrano puedes omitirlo puedes dejarlo eso es a tu elección picamos también los chiles la cantidad de picante a tu gusto igual si le quieres agregar otro tipo de picante también sería muy a tu gusto los partimos o los cortamos miren cuando el chile está picoso se ve un poquito amarillo por dentro este parece que si está picoso está anaranjado por aquí también mejor le voy a agregar unos dos y se los voy a revolver aquí al requesón también le voy a agregar sal ya ven que no le agregué les comenté que no traía sal el requesón le agregamos un poco de sal más o menos como esta la cantidad a tu gusto y vas a empezar a revolver yo me voy a poner un guante de estos de plástico opcional si te quieres poner si no no te pongas esto es nada más para que quede bien bien revueltito el requesón y sea más rápido ahora les voy a enseñar a hacer una salsa de aguacate les voy a decir que es una salsa no les puedo decir que es guacamole porque van a decir que no es guacamole voy a necesitar cuatro aguacates chicos tres tomates verdes dos chiles serranos un trozo de cebolla un manojito de cilantro un diente de ajo y estos tomates verdes sirven para que el aguacate no se oxide y no se haga negra esta salsa agregamos la cebolla el diente de ajo el cilantro voy a cortar los tomates así en cuatro para que más fácil y más rápido se licúe y se los agregamos estos están ácidos es una salsita que queda acidita si no te gusta la acidez agrégale dos también le agrego el chile serrano le vamos a agregar todos los aguacates miren este estaba golpeadito se ponen negros cuando están golpeados o cuando uno va a la tienda y los apachurra entonces salen negros por dentro agregamos todos los aguacates incluso puedes agregar más aguacate yo le voy a agregar sal también y también me gusta agregarle un poco de limón esto me ayuda también para que lo conserve al aguacate y no se haga oscuro tan pronto te dura yo me dura a veces hasta cinco días en el refrigerador y no se hace oscura esta salsa como ya ven que el puro guacamole se oxida este no se oxida tan fácil también le voy a agregar lo que es media taza de agua y ahora si lo llevamos a licuar ya que está licuadito miren queda espesito para nada queda con grumos queda como tipo guacamole queda muy bueno especialmente para tacos está perfecto casi así lo hacen los taqueros esta es otra salsa de aguacate o de guacamole una opción más ahora les voy a enseñar a hacer otra salsa esta salsa es con puro chile serrano tengo bastantitos tengo aquí como unos ocho chiles serranos la cantidad a tu gusto lo puedes hacer con dos o tres mi mamá le llamaba chile macho pero este de chile verde hay chile macho pero de chile seco de árbol le agrego dos dientes de ajo le ponemos sal también le voy a agregar como una media tacita de agua y le voy a agregar el jugo de tres limones esta salsa es ácida y te dura también bastante tiempo en el refrigerador le voy a agregar el jugo estos limones son grandes igual si no tienen jugo agrégale un poco más si no te gusta lo ácido no le agregues tanto le agrego un chorrito de vinagre blanco puede ser vinagre de manzana esto ayuda a que se conserve y licuamos ya que lo licué lo voy a poner aquí en un recipiente ahorita está bien espumadita por eso se ve así queda bien picosa porque es puro chile recuerden si te gusta lo picante para unos camarones queda perfecta esta salsa la reservamos y ahora sí vamos a hacer las empanadas ya tengo la masa aquí y tengo esta torteadora yo le llamo torteadora o prensa como la conozcan no es necesario que la tengan puedes hacerlo también con dos platos miren le pones una bolsa plástica y con el otro plato vas a presionar así de esta manera lo que voy a hacer yo es agarrar un trocito de masa no muy grande para empezar a hacer pues mis empanadas verdad la vas a amasar así más o menos a darle unas cachetaditas esto es para que la masa esté quede un poco más suave el tamaño así más o menos y yo se lo voy a poner aquí entre la bolsa plástica le doy un poco de vueltita porque esta torteadora está media chueca así de este tamaño más o menos no está grande si la quieres más grande agrégale más masa y ahora sí le vamos a poner el requesón adentro te recomiendo que no los pongas muy mucho mucho porque igual a lo mejor no puede cerrar la tortilla porque ésta está chiquita vamos a cerrar así con la ayuda del papel plástico miren yo le cierro así bien fácil nada más así con los dedos le apachurro y despegamos a miren se rompió no importa vuelves a cerrar y le compones lo bueno que es masa así es como queda la empanada ahorita las vamos a llevar a dorar ya tengo aceite calentando en una cacerola para aprovechar el tiempo los pongo aquí y las llevamos al aceite miren ya tenía esta cacerola con aceite calentando ahorita voy a calar a ver si ya está a la temperatura que quiero le voy a agregar dos bolitas de masa como ya empezaron a flotar ya están listas agregamos las empanadas con cuidado de no quemarte vas a agregarlas y lo que me gusta es ponerles aceite así encima para que se cosa o se empiece a cocinarlo de arriba que al voltearlas no se te rompan les damos vueltita miren así están quedando doraditas esta le voy a poner un poco más aceite para que no se me vaya a romper al darle vuelta quedan muy buenas son económicas y rápido las puedes hacer le damos vuelta y las dejamos dorar un poquito más miren ya puse otra y ahora sí a esta miren le falta un poquito para mi gusto la quiero un poquito más doradita ahora sí ya casi van a estar listas la voy a retirar esta ya está lista la escurrimos un poquito y después vamos a servirnos ya nuestras empanadas aquí en el plato yo las voy a acomodar miren aquí las tengo nada más voy a poner como unas tres o cuatro más o menos como las servirías tú ya las sirves como tú quieras más o menos así le voy a poner un poco de la salsa de guacamole yo se la embarrusco por aquí esto es para que la lechuga se le pegue y no se no se le caiga la lechuga o repollo lo que le quieras agregar yo le voy a poner un poco de lechuga también le voy a poner un poco de pico de gallo quedan muy buenas le da muy buen sabor y ahora sí le ponemos nuestro chile macho verde o nuestra salsita miren nada más y pues así ya quedan listas las empanadas de requesón espero que les gusten y si les gustó no se les olvide dejarme su like y ahora sí vamos a probarlas miren nada más que chulada les puedes poner que eso si tú quieres crema y pues ni modo que no le demos como dicen en comala vamos a darle que es mole de olla